La atleta maipuenza Aylén Armada compitió en el Panamericano de Atletismo de Menores disputado en Cali, Colombia, representando a la República Argentina. Aylén resultó ser primero en el Panamericano colombiano con una marca de 42,77 metros en disco. De esta manera se prepara para el Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo Cali 2015 que se celebrará del 15 al 19 de julio. Bueno, la verdad que fue linda como siempre. La gente siempre nos recibe re bien. Muy atentos todos. Bueno, esta vez la organización no fue la mejor. Un día antes que empezara el torneo se supo el horario de las competencias. Un poco desorganizado eso, pero después todo bien. Estuve compitiendo el día 31 con chicas de Cali. Porque la delegación más grande que fue, fue la de Argentina con 7 atletas. Y los demás países como que no aparecieron. Entonces, para rellenar las pruebas se pusieron gente de Colombia. Fue de 42, 70 y algo, no me acuerdo bien. La marca fue bastante mala a lo que venía haciendo. Y después las chicas habían tirado algo de 36 metros, 30, entre esas marcas. Sí, la verdad que fue una experiencia más. La verdad que lindo el torneo. Pudimos hacer amigos de otros países más. Sí, allá solamente se agregaron dos. Que es una profesora del Gran Buenos Aires y un chico de Santa Fe que hace fondo. Sí, las dos chicas de Mar del Plata. Una ganó en los 1.500. Después la otra, en los 2.000 con obstáculos, se tuvo que abandonar. Porque el clima era muy pesado, digamos. Y como que se le complicó. Se descompensó y, bueno, no pudo terminar la carrera. Después el chico de 3.000 quedó tercero. La chica de Martillo de Neuquén quedó primera. Después una chica de Córdoba, de 800 metros, quedó cuarta. Y ahora el siguiente paso es prepararme bien para lo que se viene en el Mundial. En el mes de julio, del 15 al 19 de julio, que se realiza en Cali.